¿Ya has podido prepararte? Sí, vamos. Alucinante. ¿Le has dicho que es una amenaza? Claro que lo entiendo. Pero hay cientos de vidas en peligro. Ojalá te equivoques, Jensen. Ojalá. Vale. Vale. Condena a los tuyos hasta que hable con él personalmente. Me la corto. Cambio de planes. Ah, tú y tu equipo os reuniréis con la División de Londres. Asegurad el perímetro hasta que os dé la orden de entrar. Jensen, tú y yo al tejado. ¿Qué pasa? Preparaos, caballeros. Nos estamos acercando al edificio. El abrigo. Te cojarás. No tengo que explicarlo. Ya sabéis cómo va. Ahí abajo hay gente. Radicales. Aumentados. Que han sido rechazados por este mundo. Y creen que la única forma de detener la opresión es destrozar todo lo que encuentren. Sus quejas quizás sean injustas y merecen ser escuchados. Nunca. En estas condiciones. El mundo se va a la mierda, pero estamos aquí para luchar contra el caos. Todos los invitados de ahí abajo cuentan con que los saldemos. Y vamos a hacerlo. Y vamos a hacerlo. Director Miller, soy Nathaniel Brown. Gracias por ocuparte de esto con discreción. No teníamos elección. Amenazaste con invocar la ley para la soberanía corporativa. Le di a tu división de Londres todo un día para buscar explosivos. No encontraron nada. Las bombas no son lo único que nos preocupa. Lo sé. También he reemplazado toda la comida y la bebida. He contratado más guardias de targos y he ordenado a los hombres que trabajen con tu equipo cuando llegue. Confía en mí. Me tomo esta amenaza muy en serio. ¿Y por qué no cancelar el evento? No es la primera vez que los extremistas amenazan a la iniciativa de buen puerto. Los pro-aumens creen que nos aprovechamos de sus desgracias promocionando nuevos fracasos como el de Golem City. Y los racistas anti-aumens no soportan la idea de que cualquier aumentado viva en paz. La cancelación de este evento los envalentonará. Los que están planeando este ataque no son extremistas corrientes. Asesinaron a Talos Racker y quieren inculpar a la coalición por los derechos de los aumentados, si tienen éxito esta noche. ¿Es eso cierto? ¿Cómo lo sabes? Estamos aquí por una amenaza creíble contra ti y contra la Convención Buen Puerto. Esa gente quiere detenerte. Saben que has hecho campaña contra el Acta de Restauración Humana. Necesitan que se apruebe. No les importa cuántas vidas se destruyan en el proceso, pero nosotros sí. Eres el agente Jensen, ¿no? David Sharif me ha hablado de ti. Puede que no lo creas, agente. Pero también estoy intentando salvar vidas esta noche. Las vidas de tu gente. Algunos miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas están en mi lista de invitados de esta noche. Pienso convencerlos del error que supone esa ley. Talos Racker no pudo impedir su aprobación. Pero yo sí puedo. ¿Dónde te reunirás con ellos? En una zona segura, fuera de las salas de reuniones. Unos hombres de tu división de Londres ya la han despejado. No importa. Quiero ver esa sala con mis propios ojos. Y quiero que el agente Jensen se coordine con Tarbos mientras el resto de mi equipo vuelve a examinar el edificio. Discretamente, claro. El director de nuestra división de Tarbos es Liam Slater. Espera a tu hombre para reunirse con él en la oficina central de seguridad. Ve a verlo, agente. Y mantennos informados a Macri y a mí. Señor Brown, ¿me enseña la sala de conferencias? No, 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 no ¡Suscríbete! 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 Si algunos de ellos intentan erradicar por completo a los tuyos, debemos detenernos. Brown y la gente con la que se reunirá esta noche podrían ser los únicos capaces. Adam, ya no tiene razón. Veremos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Puede confiar en nosotros, señor. Miller, MacReady, Tarbos me impide la entrada. El guardia con el que he hablado... algo marcha mal. MacReady, ¿ha contactado ya contigo a alguien de Tarbos? Negativo. Y de hecho es un poco extraño. ¡Mierda! Si el edificio está comprometido, estamos... olvídalo. Seguimos con el plan. Jensen ve a la oficina de Slater y averigua qué está pasando. Recibido. Mac, envía un equipo por si acaso. Ya estoy en camino. Buena despejada. Punto despejado de la situación. Punto despejado de la situación. Miller, MacReady, aquí hay muertos de Tarbos. Confirmado, nos han descubierto. Joder. Vale, escuchadme. Ya esperábamos algo así. Mac, ¿estás cerca de la oficina de seguridad? Vamos a la... ¡Joder! Esta puta puerta está cerrada. ¡No puedo entrar! Jensen, debería haber un interruptor para anular la seguridad en la oficina de Slater. Entra, desbloquea las puertas y abre paso para Mac y su equipo. Recibido. Vamos a profundizar en la resolución 3507 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, también llamada Ley de Restauración Humana. Esta ley significa que todos los aumentos ilícitos son extremadamente poderosos. Quienes la incumplan serán arrestados y enviados a zonas designadas solo para aumens. ¿Qué llevaba esa colonia? Que preocupa sobre todo la seguridad, especialmente tras el incidente, donde millones de personas perdieron la vida por aumentos defectuosos. En todo el mundo hay protestas contra esta ley y muchas se han vuelto violentas. Pasando a fase 2. La escalada de violencia efectiva ha abierto más la marcha. Y ha polarizado el diálogo en ambos sentidos. Estaremos conciertos desde la ONU hasta la lingua de una novedad en la historia. La base está comprometida. La base está en la presa casada. En directo, desde Paius. Aerial que trae la mejor y más avanzada tecnología. Nuestras soluciones y datos portátiles ofrecen una gran capacidad de almacenamiento. Pantallas flexibles y más de un... ¿Qué diversa, hijo original? Hmm... No es el momento de ver una serie centrada en la nueva tecnología. ¡Suscríbete! 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 La base está comprometida... Habrá que buscar otra. La base está comprometida. Habrá que buscar. Daré un vistazo. ¿Adivino? Avanzando al siguiente punto. Campeón. Confirmado. Ya, mapús. Ya, mapús. Ahora repasemos los acontecimientos que son noticia en todo el mundo. Estos son los titulares. Esta semana en Hawái... Tuya despejada. Confirmación. Confirmado. Descansar. ¡Cámbús! ¡Cámbús! ¡Háll! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Acceso concedido! ¡Suscríbete! 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 La cámara muestra otra zona comprometida. En la trasera de la casa, parece el catering. También la estoy viendo. Parece que las unidades falsas de Tarvos usan una puerta de seguridad vigilada para acceder a la recepción. Por todos. ¡Joder! Están por todas partes, circulando entre los invitados. ¿A qué están jugando? ¿Por qué no están disparando ya? Jensen, ¿alguna señal de Marchenko o del Orchid? Negativo. Tampoco. Miller, ¿llegarás hasta Brown? Me acercaré a él, pero Jensen, debemos saber si han usado el Orchid. Baja aquí, muévete y busca una llave para esa puerta. La tendrá alguno de los guardias. Recibido. Sería más fácil si supiera cuántos guardias me enfrentó. Enviaré sus rutas de patrulla a tu aumento retinal. Pero no quiero que armes un escándalo, así que neutralízalos en silencio. Mac, reúnete con Jensen enseguida. Yo recogeré a Brown y lo pondré a salvo. Buena suerte, chicos. Recibido. Y Jensen, asegúrate de recogerlo todo antes de salir de la oficina de seguridad. No quiero que ningún gilipollas alerte a sus amigos. Y Jensen, asegúrate de recogerlo todo antes de salir de la oficina. Y Jensen, asegúrate de recogerlo todo antes de salir de la oficina. Jensen, asegúrate de recogerlo todo antes de salir de la oficina de seguridad. ¡Suscríbete! 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 Iniciando programa de rastreo Acceso concedido ¡Suscríbete! 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 Jensen, ¿cómo lo llevas? No hay suerte. Uno de ellos debe detener la tarjeta. Regístralos bien. ¡Suscríbete al canal! 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 He abatido a otro guardia y todavía nada, seguiré buscando Recibido ¡Vaya, es increíble! Pensaba que la viga se me iba a ir ¡Un aumentado armado! ¡Vamos! Tengo la tarjeta de acceso, llegaré pronto al catering, ¿me recibís? ¡Miller! ¡Jensen! ¿Estás ahí? ¡Había trampas en las escaleras! ¿Estás bien? ¿Son las bombas? No, negativo, solo mierda de bajo perfil, estoy bien Oye, tengo que mover escombros, voy a tardar un poco más en llegar a tu posición Mucho cuidado, encontré al guardia y tengo la tarjeta de acceso, me dirijo al catering Y Jensen, oye, menos mal que no la he jodido con todo el escándalo que he montado Así que debes asegurarte de que la recepción esté despejada antes de seguir, ¿vale? ¡Vac, corto! Supongo que nunca se sabrá ¡Oh, aquí! Un cofio de propaganda con la comida y... No ha sido una noche Hablaré con mi editor Entrarán en pánico Vale, Mac, me he ocupado del enemigo en la recepción Despejado Recibido Voy a entrar en la zona de catering Un momento Quizá, vea Ya era hora Se trata de pensar en los niños Así sería su propia la vez ... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Miller! ¡McGrady! ¡Miller está mal! ¡Necesito ayuda! ¡Estoy donde el catering! ¡Jensen! ¡Dios! ¡No te muevas! ¡La ayuda está en camino! ¡No! ¡No! ¡Déjame! ¡Tienes que encontrar a Bran! ¡Avísalo! ¡Los Máscaras Doradas han envenenado el champán! ¡Y lo han enviado a las salas de reuniones! ¡Oh! ¡Y separarlos! ¡Pero acabé aquí! ¡McGrady! ¡Han usado Orchid! ¡Tenemos que...! ¡Deberías estar muerto, Adam Jensen! ¡Sin embargo, apareces aquí! ¡Con tus camaradas! ¡Me obligas a adaptarme a la situación! ¡Envenenar a Bran y al resto es tu plan B! ¡Lo siento! ¡No va a funcionar! ¡No ves la situación global! ¡Quizás puedas salvar a esos forrados de mierda! ¡Quizás en un futuro hipotético optimista! ¡Al hacerlo consigas borrar el daño que se causan! ¡Conseguir la libertad y el equilibrio! ¡Mejorar las vidas de millones de aumentados como nosotros! ¡Pero esta noche, por tu culpa! ¡Cientos de hombres, mujeres y niños deben ser sentidos! ¡Por tu intromisión! ¡Tuve que colocar explosivos en las torres residenciales por el camino! ¡Te enviaré la señal de detonación en cualquier momento! ¡Pero si vienes a la sala de exhibiciones ahora! ¡Quizás lo necesites! ¡Podemos evitar una tragedia innecesaria, hermano! ¡Siempre que no tardes demasiado! ¡McCreddy! ¡Las bombas! ¡Vale! ¡Joder, Jensen! ¡No sé si lo haremos a tiempo! ¡Mierda! ¡Máscaras doradas! ¡La han hecho buena conmigo! ¡Ah! ¡Aguanta, Miller! ¡Encontraré! ¡No hay tiempo! ¡Me forzaron a beber! ¡Demasiado tarde, Jensen! ¡Pero aún hay tiempo para salvar a los demás! ¡Me forzaron a beber! ¿Por qué? ¡Tengo el antídoto! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Todavía hay tiempo! ¡No! ¡Déjalo! ¡No merece la pena desperdiciarlo con una vida! ¡Los demás podrían necesitarlo! ¡No deberé morir sin hacer nada! ¿Cómo? ¿Qué? Mentir. Escucha, Adam. Estabas en lo cierto. En todo. Eso ya no importa. Sí, importa. Mi instinto siempre me dejó que me fiara de ti. Debí hacerle caso. Gracias a ti aún tenemos una oportunidad de luchar contra el caos. Vete. La sala de reuniones. Salva a Brown. Y... acaba con ese cabrón. Salva a Brown. Salva a Brown. Salva a Brown. Nathaniel sí que sabe hablar. Miles de millones de aumentados perderán sus derechos y serán inferiores a los humanos. No puedes permitir que se produzca ese futuro, ¿verdad? ¿Por qué no has venido? ¿Tan grande es tu fe en lo hipotético? Parece que no. Has elegido sabiamente, hermano. ¿Por qué deben morir tantos cuando puede enviarse un mensaje más sutil? Para lograr mi objetivo. Para lograr mi objetivo. Hermano. Pero para algunos dicen... ...que es un delirio. Esta noche, uno de los dos sabrá... ...si es tierno. ...se 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 es tierno. ¡Corto! ¡Vaya una chica duela! Una noche para celebrar. Oú. No había nada. Señal leve. Se mueve. ¿Varificar señal leve? Por favor. Marcado, funcione ahí. ¡Ah! Marcado, señal leve. ¿Entendido? ¡Entendido! ¡Rastro recibido! ¿Qué tenéis? ¡Recibido! ¡La adverca! ¿Recibido? ¡Recibido! ¡Infacción! ¡Arra! Mientras consideramos la importancia de este momento a nivel nacional, global, humanitario... ¡Que no beba a nadie! ¡El champán está envenenado! Pero... ¡Lo mandé cambiar! ¡Es un cubé de Prestige! Tus invitados y tú tenéis que salir del Apex Center ahora, Brown. Slater ha muerto y Tarvos está en peligro. Vienen a detenerte. ¿Puedes llevar a todos al helipuerto? Sí, sí, claro. Mi equipo de seguridad nos escoltará. Pero... ¿Qué pasa con los demás asistentes? El Geo-29 los evacuará. Estoy persiguiendo a los responsables. Entonces te queda un largo camino. Lo que tenemos aquí en español. Creo que lo mismo четыmbre de ho 저 ya no habría cuidado. Lo que tenemos en español. ¿Que traes? Choque se espera mi casa. No, no, no. Pero con nosotros. ¡No, no! Lo traté de hacer un saludo! Nathanael Brown, director de Santó, compareció en público para alabar la importante labor de la Interpol y Tarbos por impedir lo que podría haber sido un gran ataque terrorista durante su convención Buen Puerto la semana pasada. La Interpol ha confirmado que un grupo de terroristas radicales vinculados a la coalición conocida como ARC había sido capaz de colocar suficientes explosivos en las torres que rodean al Apex Center para volar dos manzanas. Por muy sorprendente que pueda parecer Brown únicamente expresó esta controvertida opinión. No debemos tomar decisiones precipitadas basadas en el miedo y permitir que una minoría expresiva vinte nuestro futuro. La ley de restauración humana es una perversión de los valores de la ONU. Creo que cuando pase el tiempo permanecerán las cabezas más fuertes del Consejo. Palabras contundentes de un hombre con una cuenta bancaria aún más contundente. Veremos si su predicción acaba cumpliéndose. Con vosotros el Aysa Casal. ¿Me estás escuchando? En directo. Hemos ganado. Desde Paikus. Sí. Hemos frustrado su plan completamente. Machenko, el Orkid, las bombas. Llevas demasiado tiempo bajo tierra. Es hora de salir a tomar el aire. Respira. Anoche Yano me mandó un mensaje. Decía que Brown está haciendo presión. La gente que salvaste y él saben que esa ley no es una solución. Paikus puede enredar todo lo que quiera, pero ese asunto está acabado. Yano siempre parece tener información interna. Salvo cuando más falta hace. ¿En qué estás pensando? ¿Cuántos planes más tendrán en marcha? ¿Cuántos soldados más como Machenko esperan la llamada? No le llames soldado, tío. Era un matón. Los soldados tienen un código de honor. Me sorprende que le hayas dejado vivir. Machenko sabe cosas. Si lo encierras, es posible que acabe hablando. Si lo encierras, no sacaremos nada. Esperemos que sus jefes no sean tan listos como tú. Sea como sea, queremos a los hombres que están detrás de esto. Detrás de la ley de restauración humana. Esos todavía siguen en las sombras. Es hora de sacarlos a la luz. Bueno, ahora tenemos nombres. Manderly y Paige. El colectivo no se detendrá hasta acabar con ellos. ¿Sí? Bueno, hay un nombre al que quiero poner cara. Ya no. Así que esto es lo que has estado tramando. Mira, lo intentaré, Adam, pero ya te lo dije. No le gustan las reuniones donde otros ponen las condiciones. Entonces, ¿qué elija? O concierta una reunión cara a cara. O lo encuentro personalmente. Ya es hora de conocer al hombre detrás de la máscara, Alex. ¿No crees? La semana pasada unos delincuentes habrían conseguido lo imposible en Praga. Infiltrarse en la instalación de archivo de datos más segura del mundo actualmente. Según los rumores que circulan por Internet, han invitado a informáticos forenses expertos para que examinen las defensas del Palisade Property Bank después de que un cliente denunciara un retraso en la recuperación de los datos. Todavía se desconoce la identidad del denunciante o si se ha accedido a información. Los dueños del Palisade Bank han emitido esta mañana un comunicado asegurando que los rumores que afirman que se accedió a nuestra instalación de alta seguridad son solo eso. Rumores. Amigos, entre vosotros y yo, creo que están armando demasiado jaleo. Un informe forense hecho público hoy en Praga ofrece nuevos datos sobre la muerte del Dr. Talos Racker, exlíder de la coalición conocida como ARC. Al parecer, la causa principal de la muerte del doctor fue el elevado nivel de alcohol encontrado en su organismo. No había ninguna otra toxina ni evidencias de ninguna actividad sospechosa. Fuentes cercanas a Racker aseguran que llevaba luchando contra el alcoholismo desde que se convirtió en figura pública. No hará falta recordar, amigos, que la organización que fundó la coalición por los derechos de los aumentados está vinculada al ataque terrorista de la semana pasada en Londres. El terrorista aumentado Víctor Marchenko, que las fuerzas del orden describen como instrumental a la hora de planear y ejecutar la devastadora violencia de la semana pasada en Londres, está siendo trasladado a un lugar para su interrogatorio. Miembro veterano de la coalición conocida como ARC, Marchenko ha explicado sin reservas sus motivos para atacar, asegurando que es una justa represalia por los abusos que han sufrido los aumentados. No sé vosotros, amigos, pero solo hay una pregunta cuya respuesta quiero conocer ahora mismo. ¿Cuándo aprobarán las Naciones Unidas la ley de restauración humana para que los asesinos peligrosos como Marchenko dejen de aterrorizarnos? Parece que fue ayer cuando el doctor Talos Racker visitó este mismo programa e intentó convencernos de que su coalición por los derechos de los aumentados es una organización no violenta. Hoy, por supuesto, sabemos a qué atenernos. La ARC no tardó mucho en mostrar su verdadera cara al morir el doctor Racker. Desde el ataque de la semana pasada, las Naciones Unidas consideran oficialmente a la ARC una organización terrorista. Ahora mismo, los valientes agentes de la Policía Estatal Checa asaltan las instalaciones de la ARC dentro del Complejo Uthulet. Esto es un ejemplo del reto al que se están enfrentando. ¡Aquí! ¡Aquí es donde te equivocas! ¡Te equivocas! ¡Engañaron a la ARC! ¿No lo veis? ¿No os dais cuenta de que Víctor Marchenko no era de la ARC? ¡Intentaba destruir a la ARC! ¡Destruir la causa! Pero ha fracasado. Somos fuertes, somos inocentes y los ricos no nos usarán como peones. Son hombres asustados que quieren deshumanizarnos. ¡Humanizarnos! Lo siento mucho, joven, pero creo que estás protestando demasiado. La organización criminal Edvali está siendo sometida a un intenso escrutinio por su papel en el atentado de Londres. Las pruebas descubiertas por la Interpol indican que miembros de alto rango de la organización en Praga proporcionaron armas y apoyo logístico a terroristas de la ARC. En la lista de sospechosos a interrogar está Otar Vodkoveli, cabeza visible de los Edvali en Praga. Fuentes cercanas a Vodkoveli aseguran que ha asumido el cargo recientemente y no se considera responsable de los errores del pasado. No sé, amigos, ¿es esta la cara de un hombre del que nos podemos fiar? Uníos al debate en la red y expresad vuestra opinión. La noticia está hoy en París. Un aumento en la distribución de publicaciones clandestinas ilegales podría estar asociado a una fuga de prisión recientemente orquestada en Praga. Recientemente, la policía checa arrestó a miembros de la organización clandestina Samistad, con cargos como alteración del orden, tráfico de personas y terrorismo mediático. Sin embargo, los radicales escaparon de su celda y es muy posible que se encuentren ya ocultos en Europa Occidental. Poco tiempo después de su fuga, una publicación radical llamada Silhouette empezó a aparecer por toda Francia. ¿Se ha reorganizado Samistad bajo el nombre de Silhouette? Amigos, seguro que en esto estaréis de acuerdo conmigo, sea cual sea el nombre que se pongan. No hay nada más peligroso que la difusión de noticias falsas. Y ahora, prestemos atención a una historia más colorida. Un reciente incidente sucedido en un laboratorio clandestino de drogas ha llevado a las autoridades de Praga al corazón de la industria del neón. Según fuentes familiarizadas con la nueva droga, los riesgos del neón están asociados a los métodos de distribución ilegales y a la delincuencia. Más que al consumo en sí mismo. Amigos, no nos equivoquemos. El neón es ilegal. Y el desmantelamiento del laboratorio es una buena noticia para todos. No obstante, algunos funcionarios del gobierno me han asegurado que la droga parece tener beneficios terapéuticos. De ser así, una versión del neón con el beneplácito del gobierno podría llegar al público más adelante. Por supuesto, será necesario hacer más pruebas. Así que el tiempo lo dirá. No se trata de eso. Deberían habernos informado. Por eso estamos aquí. Volker, lo hecho de hecho está. La base de esta operación estaba muy clara y no ha cambiado. Ya sabes que siempre se producen ajustes sobre el terreno. ¿No querés? ¿Ajustes? ¡Eso no son simples ajustes! La Interpol es más competente de lo que creíamos. Tienen un nuevo agente aumentado llamado... Adam Jensen. Creemos que puede contar con ayuda externa. Posiblemente del colectivo Juggernaut o quizás de Janon directamente. Lo estamos investigando. De momento, no es más que una especulación. Descubramos más y nos reuniremos en unos días. Eso es todo. Gracias. Es culpa tuya. Soy consciente de ello, doctora. Elizabeth te envía recuerdos. Informe. En general, el sujeto parece bien a pesar de los traumas masivos que ha experimentado. Y sus recuerdos siguen siendo coherentes con el problema. Está notablemente extraño. Excelente. ¿Está cerca de contactar con Janon? Mucho. Tan solo es cuestión de tiempo. Tan solo. Tan solo. Tan solo. Tan solo.